El Civalencia Les habla hoy Y les saluda Con mucho, con mucho amor Y a Che Soy cantadora Nací en Santander, en Cimitarra Pero me creé en Izmina, Chocó Hace más de 25 años Estoy en esta hermosa ciudad, Bogotá Tengo una hija Afro, rola, como dicen por ahí Y muy contentas De incidir en algunos Espacios importantes en la capital No solo mostrando nuestra Música tradicional, sino también Lo que somos, todo lo que tiene que ver con la diáfora Africana, nuestro cabello Nuestro ser, nuestra voz Todo eso Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!